En la playa Puedes cortar Pero no quieres hablar de amor Y yo solo tengo soledad Puedo recordar tu olor Y ese bar, ese bar, ese bar Pero tú bien no vas No, no, no Pero tú ya no vas No, no, no Siempre me gustan tus canciones En tu pecho las puedo tocar Te quiero enseñar playa del hombre Tan solo beber, sumo y peremar Pero no quieres hablar de amor Y yo solo tengo soledad No me gusta ya el alcohol Y fumo chile en el sofá Puedo recordar tu olor Que se va, que se va, que se va No, no, no Pero tú ya no vas No, no, no Pero tú ya no vas No, no, no Pero tú ya no vas No, no, no No, 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 no Pero tú ya no vas Gracias por ver el video.